Sobre todo por cortesía hacia quienes ya habéis llegado a Uruguay, es el curso de verano de Derechos Humanos y Salida de la Crisis y Alternativas y va a hacer la presentación el concejal de Hacienda del Editario de San Andrés, el tratador, le doy la palabra y luego a continuación ya explicamos algunas cuestiones técnicas por mi parte como director. Muchas gracias Enrique, buenos días a todos. Es para mí una satisfacción inaugurar estos cursos de la Universidad de León. Vengo en validad de teniente alcalde, tengo que disculpar a mí, al señor alcalde que me ha podido unir porque ha tenido que asistir a la asamblea y le ha tenido que le ha sido imposible el asistir a la Universidad de León. Pero además que un orgullo como teniente alcalde, es un orgullo para mí inaugurar estos cursos como alumno todavía de la Universidad de León. Mi carrera y mis estudios académicos fundamentales los he acabado hace cerca de 12 años, pero hoy día he sido ampliando estudios, sigo matriculando en la Universidad de León porque creo que la carrera de adopción de una persona debe seguir durante todos los años de nuestra vida. Debemos seguir formándonos y aprendiendo a lo largo de nuestra vida profesional. En estos tres días, que van a durar los cursos de verano, se van a hablar sobre la crisis, la crisis económica y la crisis de valores, que hace tanto impacto en la forma de vida y en los derechos de los ciudadanos. En estos momentos, en los que la escasez económica se hace patente, es cuando más debemos de tener riqueza en valores. En estos tres días habrá una serie de misas redondas en los que se abandirá sobre estos aspectos y espero que saquéis el mayor fruto de ello escuchando y aprendiendo los números exponentes. No voy a morir más, le voy a devolver la palabra al director del curso, Adonante Ikerlí, para que continúe desarrollando los diferentes aspectos técnicos de estos cursos sociales. Pues muchas gracias. Llevamos ya 12 años haciendo este curso de verano aquí, en colaboración entre la Universidad de León y el Ayuntamiento San Andrés de Rabadero. De hecho, hoy, como decía Fernando, le ha sido imposible, tanto al alcalde como al interrector, inaugurar el curso, pero estarán ambos para la clausura, porque justamente es el día de la educación especial, de la universidad. Por una parte y por otra parte tenía efectivamente el alcalde en una reunión con Gersud, una salvia. Bien, vamos entonces a deciros algunas cuestiones técnicas, sobre todo porque intentáis el procedimiento, aunque muchos de vosotros y vosotras habéis asistido en los cursos de verano. La primera cuestión es que efectivamente en el curso de verano siempre tenemos un formato amplio de derechos humanos, pero sobre todo tratamos de plantear y hablar sobre lo que está pasando ahora, sobre lo que nos está afectando como ciudadanos y ciudadanas a nuestros derechos. Por eso se ha planteado como propuesta o en positivo de salida a la crisis y las afirmaciones sean alternativas. Y esto es un poco lo que le hemos pedido a todos los ponentes. Los ponentes son expertos en distintos campos, no solo en el campo del mundo del trabajo, como será la primera ponente, quien inaugura el curso de verano y ahora os la presentaré, sino el resto de ponentes en el ámbito internacional, en el ámbito feminista, en el ámbito social, político, etc. Por eso también hemos pedido, porque además tenemos una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés, y sabéis que una de las finalidades de los cursos de verano es sacar de la Torre de García, entre comillas, a la universidad y de alguna forma tener conexión con las realidades concretas que están pasando en la ciudadanía. Y por eso se ha descentralizado, se trata de colaborar y de trabajar conjuntamente con ayuntamientos, con instituciones de toda la provincia. Y en ese sentido hemos pedido también a los políticos y políticas, es decir, a los representantes de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de San Andrés que participen en una mesa redonda el domingo, donde estará efectivamente el concejal, el teintalcal de Fernando Vélez, participando también, junto con otros portavoces de los distintos grupos políticos, de qué alternativas se están planteando también a nivel municipal. Por lo tanto, creo que queda claro un poco el objetivo del curso, y la metodología que hemos empleado es cierto que hay una parte de ponencia, porque queremos también, de alguna forma, debatir con los ponentes, es decir, cuál es su planteamiento, pero siempre vamos a dejar media hora mínimo para debatir y participar y cuestionar. La idea sería interesante que, no solo por cuestiones que no se entiendan, sino cuestiones que las que estemos de acuerdo y de desacuerdo, o cuestiones que queremos polemizar o que queremos reclantear, que participéis activamente porque eso es parte de la dinámica del curso. Igual que también habrá mesa redonda en sentido para ver distintos planteamientos. Y, por último, este es un curso de verano, y por lo tanto, como un curso de verano oficial de la Universidad de Don, tiene una serie de créditos de reconfiguración. Y sí hemos establecido que para obtener los créditos, y lo llevamos haciendo desde hace años, porque nos parece fundamental, hay que pasar un sistema de evaluación, no es simplemente venir y asistir y sin más. Un curso de verano no es simplemente el estar hoy, sino el reelaborar. Y para eso se pide la presentación de un trabajo por escrito, de síntesis y resumen, son las conferencias que permitan evaluar los contenidos activos. Y lo digo porque a veces me preguntáis, sobre todo los alumnos o las alumnas más jóvenes, a veces, que viene gente primero y no sabe muy bien, no es la primera vez, que hacer un trabajo de esto significa retomar lo que han dicho los ponentes, y en una hoja se pide al menos una hoja por escrito de cada una de las ponencias, de todas y cada una de las ponencias, una síntesis de lo que están planteando, y o bien una crítica o bien una argumentación o bien un posicionamiento argumentado de cuál es la propia posición o de cuál es lo que se cuestionaría de lo que plantean. Porque una de las labores fundamentales también es la labor de crítica que se va a pedir en este ejercicio. Por lo tanto, no solo es una parte de trabajo de los ponentes, especialistas en el tema, o con expertos y expertas con diferentes puntos de vista y los debates, sino vuestro trabajo. Por lo tanto, los certificados, en ningún caso, y lo digo y lo advierto, en ningún caso, se manda hasta el día 15 de octubre, que haya dado tiempo a que se manden los trabajos, y por lo tanto se hayan evaluado. Los trabajos se tienen que mandar por correo electrónico, lo digo porque el máximo son ocho valientes, por lo tanto son folios, se tienen que mandar por escrito, en formato de cualquier documento de texto escrito, Word, fundamentalmente, al siguiente correo electrónico, lo digo porque lo juntéis, porque luego siempre hay colvinos, sobre todo para la gente que ya está. Es el correo electrónico mío, enrique.10.unileo.es Igualmente, sabéis que por normativa, de la universidad es requisito imprescindible para la obtención de los créditos, que se haya asistido como mínimo al 85%. En este caso, que todo el mundo tiene que presentar todas las ponencias, son todas, es decir, es el 100%. La asistencia a este curso de verano es el 100%, porque es lo que nos interesa, por eso procuramos otros años. Hasta ahora se hacía gráficamente, prácticamente, este año la universidad, no el entramiento, sino la universidad, hay un puesto que haya que establecer una cantidad de matrícula, que sea simbólica, pero lo importante son los contenidos y lo que se trabaja aquí. Por lo tanto, es importante la asistencia y la participación. Se pasará con toda la asistencia desde por la mañana, a la primera hora, a última hora, y lo mismo por la tarde y por la noche. De acuerdo, por lo tanto, que todo el mundo lo quede aclarar, con estos términos, y sobre todo a la gente que llega tarde, comentárselo a la medida que nos vayamos incorporando. Bien, pues, el programa de este curso de verano y con esto a cabo, empezamos hoy a las 5, vamos a intentar empezar un poquito antes, a las 5 y cuarto, para darle el tiempo a la profesora Adoración Guamán, para que tenga un poco más de tiempo, y sobre todo para poder debatir un poco más extensamente, y acabaremos en torno a las 9 y media. Igualmente, mañana, empezaremos a las 10 y acabaremos a las 2 de la tarde, para tener el tiempo para luego retomarlo a las 5, y acabar también a las 2 y media. Va a haber un cambio, es el único cambio que ha habido en este curso de verano, porque el profesor Alberto Garzón ha tenido un problema personal y no puede asistir, un problema personal bastante serio, y me lo comunicó hace 2 días, se ha disculpado el problema, y me ha dicho que os presentará las disculpas, y le va a sustituir la catedrática de Economía, mire, en Chicerreta, que posiblemente Economía lleva mucho más en los trabajos, pero trabaja en el mismo tipo, y además en una línea bastante similar, de Economía Crítica, que es quizá una de las mayores referentes en este país, junto con Alberto Garzón, Vicente Navarro, Torres, etc. Y por último, en domingo, empezaremos también a las 10, para acabar, a las 2 y media, con la evaluación final y la causura, la evaluación, y simplemente la evaluación vuestra, hacia aquí, y la causura. Y luego tendréis, hasta el día 15 de octubre, para mandar por correo electrónico, los trabajos, y a partir del día 15 de octubre, una vez que estén mandados, sí que estén mandados positivamente, se podrán pasar a recoger los certificados, por la Secretaría, del Departamento, de Didáctica General, de la Facultad de Educación, de la Universidad de México, a partir del día 15 de octubre. ¿De acuerdo? Si hay alguna gente, que vive desde fuera, y tuviera problemas o dificultades, porque hay gente, que vive de Madrid, de la Vente, de Valencia, de Asturias, en distintos sitios, donde ya no se ha ido la forma, de que se lo llegara, por correo, ¿vale? Bueno, pues, sin más, damos por lo tanto, por inaugurarnos, el curso de verano, con el plástico de Alcate, Fernando Vélez, y pasamos, por lo tanto, ahora mismo, a iniciar ya, la primera conferencia, de esta tarde. Muchas gracias. Gracias.